El Banco Mundial presentó ayer un extenso trabajo titulado Inclusión Social en el Uruguay y analiza cuáles son los grupos más afectados por la inequidad del país cuáles son los desafíos para lograr su inclusión y por qué siguen existiendo estas brechas en nuestro país pese a que también dice este informe que es el más igualitario de América Latina La investigación la llevaron adelante dos antropólogos, una abogada y un economista Se concluye que hay cuatro grupos que se encuentran entre los más afectados que son los que justamente analiza este reporte los afrodescendientes, las personas con discapacidad las mujeres, en particular las jefas de hogar y las personas trans Y vamos a hablar justamente y también ver parte del video que se fundió y donde realmente tiene toda la información Germán Freire es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial y antropólogo, buenos días Germán, gracias por recibirnos Buenos días, gracias a ustedes por la invitación Bien, Germán, este informe se realizó en base a los datos de los dos últimos años y se da a conocer en un momento muy especial en un momento de emergencia sanitaria donde también se van tomando distintas medidas sociales, económicas pero parece que por más que se trate de llegar a esta población esta población vulnerable nunca se llega ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es parte de las razones por las cuales salimos ahora con el reporte a nosotros nos parecía desde el banco y no es exclusivo de Uruguay sino en la región la pandemia obviamente nos hace sentir a todos vulnerables de una medida u otra 50 millones de personas están volviendo a la pobreza después de los avances de las últimas dos décadas es un momento muy... donde es difícil ver el árbol estamos todos pendientes del bosque y lo que tratamos de hacer con este reporte y la campaña y el diálogo que queremos empezar porque realmente es el principio de un diálogo es llamar la atención de que si bien todos nos sentimos vulnerables la verdad es que hay algunos que son muchos más vulnerables que otros el COVID se alimenta de la inequidad este estudio de hecho fue hecho antes de COVID es el resultado de varios estudios, varios trabajos con la UDLAR, con la sociedad civil, con el gobierno que no tenía este panorama en mente y era un tema muy importante porque es una de las razones por las cuales la región no termina de despegar son las grandes brechas de inequidad pero si era importante en diciembre del año pasado ahora se volvió esencial de esos 50 millones de nuevos pobres que vamos a tener en la región sabemos que ciertos hogares van a estar sobrerepresentados y ese es el caso de algunos de los grupos que estamos analizando en este estudio El video comienza con una frase que dice una de las personas que dice la pobreza es un castigo y en realidad la pobreza también se traduce no solo en eso sino en los más vulnerables decías, esto se traduce en desventajas en educación, salud, vivienda, representación política empleo, la brecha tanto económica como cultural Sí, son, de hecho, digamos Uruguay como vos decías al principio Uruguay desde la región llama mucho la atención por lo bien que ha hecho la tarea es el país menos o sea el país más equitativo de la región ha logrado prácticamente erradicar la pobreza extrema pero hay grupos que a los que la política universal no les llega que necesitan un esfuerzo adicional para ser beneficiados o sea, afrodescendientes son el 10% de la población pero son un cuarto entre el 24 y el 25% de los pobres en el país o sea, uno de cada cuatro pobres en Uruguay es afrodescendiente hogares con personas con discapacidad que están muy asociados también a la pobreza uno de cada tres personas con discapacidad severa en Montevideo tiene una necesidad básica insatisfecha eso en una ciudad donde el acceso a los servicios es prácticamente universal entonces son brechas muy importantes que permean todos los aspectos de la vida entonces no es solo un tema económico también es un tema cultural totalmente de acuerdo y por eso creemos que resolverlo tiene que ser parte de un proceso de reflexión que nos involucra a todos se involucra a los políticos obviamente a la cooperación pero también a la persona que está en su casa como uno está contribuyendo a romper estas barreras a vencer ciertos prejuicios claro, y la inclusión, ¿no? porque es como un círculo la inclusión, la discriminación el tema de la pobreza el acceso a la cultura sí, todo se retroalimenta entre todo sí, un caso que es muy notorio y muy llamativo por lo terrible es el, por ejemplo, las personas trans o sea, la comunidad LGBTI todos tenemos una identidad sexual y todos tenemos una identidad de género pero para la mayoría no es una identidad problemática el que elige expresar su identidad y no coincide con la mayoría recibe discriminación en la escuela en el hogar, etc. entonces todo eso va acumulando tienen menos de 25% de las mujeres trans por ejemplo completan primaria ni hablar secundaria y terciaria tienen prácticamente cerrado el mercado laboral entonces no sorprende que el 70% en algún momento tienen que recurrir al trabajo sexual o sea es un proceso muy fuerte y es un proceso que también es difícil de poner el dedo en cuál es el origen del problema porque es una multicausal ¿y la solución? ¿es más sencillo apuntar hacia la solución? no sencillo pero ahí está más direccionado mira, no si fuera sencillo creo que lo resolveríamos más fácil ¿cierto? creo que el contrario es los grupos excluidos requieren de atención especial y la respuesta por ejemplo el banco no da recetas no planteamos recetas que se pueden seguir haciendo A, B, C sabemos que hay ciertas políticas que benefician yo que sé el gasto social es importante las políticas focalizadas son importantes pero cada uno de esos elementos por sí solo no cumple el objetivo tiene que ser tiene que ser también un proceso educativo tiene que ser un proceso de cambiar dinámicas en la escuela ¿qué está pasando? dos de cada tres afrodescendientes abandonan el sistema educativo en secundaria más o menos ¿qué está pasando en secundaria que los afrodescendientes sienten que no tiene sentido seguir ahí? tiene que ver con dinámicas ahí pero también tiene que ver con dinámicas en el hogar etcétera perdoná que te interrumpa pero no solo los afrodescendientes sienten que no tiene sentido estar en secundaria tenemos el porcentaje más bajo de la región de gente que termina secundaria es un problema general del Uruguay me refiero a si es cierto lo único es que cuando comparas los dos grupos los afrodescendientes tienen el doble de probabilidades de abandonar secundaria por eso alguna de las y claro todo el llama la reflexión ¿qué está pasando ahí? que tantos chicos abandonan pero cuando vos ves que ciertos grupos están sobre representados entre los chicos que abandonan también inserción escolar o sea vos ves todas las estadísticas toma afrodescendientes la inserción laboral reciben menos salarios en general por el mismo tipo de trabajo con el mismo tipo de experiencia tienen mucha más tendencia a acumularse en empleos informales que en el momento este de la pandemia se hizo vital quien estaba en un empleo formal e informal porque los informales fueron los que perdieron más y perdieron más rápido ¿cierto? entonces hay muchas cosas que hacen que es cierto hay un problema global universal y para eso está la política universal pero hay grupos a los que hay que hacerles un ajuste extra mirar en particular qué está pasando con ellos ¿qué es lo que hizo bien Uruguay para ser comparado con otros países de la región el que tiene mejor nota dentro de todo y a su vez ¿qué es lo que no hizo para a pesar de ser el que tiene la mejor nota tener inequidades muy grandes todavía? porque ustedes comparan toda la región entonces creo que podrán decir ¿qué camino siguieron otros que lo han llevado un punto peor que el que está Uruguay y que no deberíamos ir por esos caminos y qué nos falta hacer o qué tenemos que hacer que no haya hecho nadie o que en algún otro lugar del mundo haya dado resultado? Mira, Uruguay yo qué sé lo que hizo bien es una lista larga entonces da para una conversación larga Uruguay tiene una tradición de políticas innovadoras sociales progresistas si querés que no es de los últimos 20 años ni 30 es centenaria fue el primer país en incluir el voto de la mujer fue el primer país en despenalizar la homosexualidad innovó con las 8 horas laborales etcétera separó la iglesia del estado entonces hay una tradición ahí que yo creo que explica mucho de lo que ha pasado desde el 2001 para acá desde el 2001 para acá Uruguay también ha sido pionero por ejemplo en tenía tiene el gasto social más grande de la región dentro de los parámetros recomendados por la OECD ha tenido políticas focalizadas fantásticas como el plan Seival que ahora también en contexto de COVID se hizo mucho más visible la importancia de este tipo de políticas porque si era importante incluir a los grupos vulnerables en la teleeducación hace 6 meses cuando vino la pandemia se hizo imprescindible entonces para aprender la región genera mucho y de hecho uno de los objetivos de este reporte era reflexionar sobre lo que vos decís qué le faltó qué es lo que está faltando para terminar de cerrar estas brechas pero también para sacar lecciones para otros países por ejemplo ahora todo el mundo mira a Uruguay con envidia de cómo han hecho para manejar el COVID y no solo en la región también fuera de la región y la verdad que aparte de que han tomado decisiones muy inteligentes yo qué sé apelar a la solidaridad en lugar de implementar el distanciamiento social por la fuerza eso es indiscutible los resultados están a la vista pero también habían unas condiciones estructurales que por ahí otros países no tenían un país que tiene informalidad por arriba del 50% pues tiene menos espalda para pedirle a la población que se quede en su casa un país donde la bancaria es muy muy baja pues es muy difícil llegarle a los hogares para apoyarlos en estas crisis claro te iba a preguntar por la experiencia de la discriminación positiva por ejemplo el sistema de cuotas mira el sistema de cuotas en eso también Uruguay de cierta manera innovó o sea en la región Brasil tiene 20 años implementando cuotas y ha tenido por ejemplo un impacto fenomenal en el sistema universitario Brasil cambió la composición etnorracial de sus universidades con las cuotas las cuotas son muy buenas para cumplir los objetivos que tienen que cumplir pero las cuotas por ahí siempre la crítica en Uruguay o la discusión en Uruguay se da por el lado de las cuotas laborales ¿verdad? que no se cumplen y que si se cumplieron se cumplieron con trabajos que más bien fortalecen la segregación laboral el tema es que las cuotas tienen que estar acompañadas en un enfoque más integral para aprovechar las oportunidades que se crean por ejemplo laborales estos hogares que vienen de historias de pobreza crónica de exclusión tienen que ser acompañados prácticamente desde el embarazo o sea el chico tiene que ser acompañado desde la primera infancia para que tenga la capacidad para después aprovechar cuotas que rompan barreras y que no las reproduzcan ¿no? ahora nosotros hicimos un reporte sobre afrodescendientes en América Latina que publicamos en el 2018 y presentamos en Uruguay tenemos una relación muy fluida creo yo con la comunidad afro-uruguay ya hemos tenido muchos eventos o sea muchos cuatro o cinco eventos tenemos un intercambio con permanente y para nosotros era muy importante seguir cómo evoluciona este tema en Uruguay porque el resto de la región todavía no está ahí y mira con mucha curiosidad si ese es un respuesta si no es una respuesta bien Germán Freire muchísimas gracias por este contacto y por toda la información bueno muchas gracias a ustedes hasta luego gracias hasta luego bien antes de irnos información de último momento